¿Qué es la comunidad de Carrizal? Aquí, bien acompañada de mi amigo Chucho Mora, conocido como Chucho Mora, bien acompañada siempre. Te agradezco, amigo, porque siempre te tomas tu tiempo. La invitación se la hice anoche y véanlo, hoy está aquí ya bien activo para trabajar. Pláticame de estas obras que el día de hoy das el arranque. ¿De qué tratan? Mira, son obras por cooperación en las cuales el Estado pone una parte, el municipio pone otra parte y la ciudadanía pone otra parte. Y pues de esta manera me parece genial porque si anteriormente podíamos hacer una obra, hoy podemos hacer tres. Con ese recurso, ahora sí que se avanza un poquito más y además la intención es comenzar a que se involucre la ciudadanía y que se den cuenta de cómo se está trabajando, que ellos mismos supervisen la obra, que ellos mismos sean jueces de todo lo que se está haciendo. Entonces, eso me parece muy importante. La cooperación en este caso es equitativa por parte de las tres participantes, es decir, municipio, estado y ciudadano. El Estado pone el material, nosotros ponemos la maquinaria, como es la grava, arena, todo lo que se necesita y los ciudadanos ponen la mano de obra. Pues la intención es de que también la ciudadanía se involucre y que también de esta manera tanto valoramos más las cosas y supervisamos que las cosas se hagan bien. Es por eso la intención de trabajar en coordinación con la ciudadanía. Y pues en lo personal yo siempre he venido diciendo que vamos trabajando acorde al pueblo, nos va indicando, la ciudadanía nos va indicando. Que cuando escuchas al pueblo, el pueblo te va guiando qué hacer, dónde hacer, cómo hacer y por qué hacer. Entonces, no se discute.